El primer cambio que realizan fue en enero del 2023 y de ahí yo creo que vieron, o sea, fue una muestra de a ver qué comportamiento vamos a tener. Bueno, ¿qué ocurre con el testigo de Jehová? Mira, ocurre todo este tipo de situaciones, lo que es la disociación, la crisis de identidad, también ocurre un duelo por las anteriores creencias, es decir, están realizando políticas que son amigables con el mundo. Es una táctica, es una estrategia para recuperar lo que ya se había perdido. Entonces llega, por ejemplo, mi mamá y me habla, o mi papá y así de, oye hijo, por favor, regresa, que no sé qué. Uy, eso va a pegar exactamente en la herida emocional. Es como si a un sediento, alguien que tiene mucha sed, le comenzaras a dar agüita. Así, pero a traguitos, así como que para que, no toda, no toda, así de, sí, tómale, pero aquí está. Entonces vente para acá, vente para acá. Hasta que ocurra el objetivo de la recuperación de cartera vencida. Entonces, en esta parte de lo que es business innovation, hablamos de que toda empresa tiene que actualizarse. Sí, la empresa que no se actualiza prácticamente se queda en el pasado, se estanca y desaparece. Sí, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Olivetti? No, la compañía de las máquinas de escribir. Uno KR, primero KR, sí, objetivo, aumentar la participación masculina mediante el uso de la barba a decisión personal entrenada por la Biblia. No, así como que te damos tantita de tu identidad, o sea, de toda la identidad que ya te perdimos, te damos aquí una gotita. Pues mira, esto no lo sabe el testigo de Jehová Adepto. No lo va a saber, pero para nada. No va, no sabe que está siendo medido, sí, por medio de KPI, que tiene un rendimiento, sí, que tiene, que él como persona tiene un, es un objetivo y un resultado clave. Incluso esto del carrito es muy probable que desaparezca. ¡Hey! ¿Qué tal, mis queridos valientes? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con un profesional de la mente, un psicoterapeuta, y de manera profesional nos va a dar sus puntos de vista y objetivos que tiene esta charla. Son cosas que ni tú ni yo nos habíamos percatado. Realmente la charla es para mucha ayuda. Con ustedes, el psicoterapeuta Eric Escandal. Sí, Gaciel, muchas gracias. Bueno, mira, sí, así es. Sí, fíjate que ahorita, bueno, yo tengo lo que es una especialidad en psicoterapia psicoanalítica y también realicé una maestría en alta dirección, que es prácticamente el funcionamiento de las empresas, desde los gran activos, o sea, lo que es la cúpula, cómo la cúpula dirige hacia abajo en cascada a todo lo que son mandos medios, personal operativo, etcétera, ¿no? Y la psicoterapia psicoanalítica, porque esa fue mi primera especialización cuando recién egresé en la carrera. Entonces, pues aquí yo he estado como psicoterapeuta individual. Como psicoterapeuta de grupo ya tengo más de 10 años ejerciendo esta profesión y es algo increíble. Entonces, ahorita vamos a comprender la parte, ¿no?, tanto organizacional como psicológica. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que es el tema sobre lo que es el cómo afecta todos estos nuevos cambios. Quiero mencionarte que yo nunca he sido testigo de Jehová, jamás, ¿no? He tenido familiares, amigos que son testigos de Jehová, pero yo de mi parte no, nunca confío en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que son todos estos cambios, estuve observando que se genera algo que le conocemos como una crisis de identidad ahorita en los testigos y ex testigos de Jehová. Entonces, pues bueno, para comprender el cómo se genera esta crisis, de primera instancia tenemos que entender cómo funcionan lo que son las corporaciones, ¿no?, el qué es lo que tienen que hacer para que, pues, puedan seguir funcionando, para que no se sigan ahí desactualizando. Pero esto va a tener un impacto a nivel psicológico en lo que son los colaboradores. Aquí tenemos que comprender lo que nos dice esta presentación, el modelo corporativo, ¿sí? Una necesidad de cambio y un business innovation. La segunda variable es la crisis y la pérdida de identidad. Tenemos que tener muy en cuenta esa definición, así como lo que es KPIs y OKR, así como también el síndrome DDT y EDT, que esto lo propuso un psicólogo norteamericano llamado Michael Langone. Él era un psicólogo especializado en los grupos de manipulación. Entonces, él describió precisamente estos síndromes. También otra variable de estudio es la disociación. Entonces, pues, bueno, son puntos muy importantes que vamos a estar tocando. Como todos ustedes saben, en este canal han habido nuevas luces, nuevos cambios, ¿no? Que, pues, nos han impactado prácticamente a todos, ¿no? Entonces, desde los últimos cambios que dieron lugar desde enero de 2023, que yo me acuerdo que sacaron en un broadcasting, donde se reducía el número de horas del precursorado, ¿no? Donde sacaban, ahora ya van a ser menos horas, y así como que, ¡guau! ¿no? Así todo es como, ¿no? Así, o sea, fue algo increíble, ¿no? Y en ese mismo 2023, hasta finales del año casi que así, comenzaron otros cambios, ¿no? Como, pues, quitaron lo de lo que son las horas, ¿no? Ya se podía utilizar la barba, ¿no? También. Sí. Entonces, el primer cambio que realizan fue en enero del 2023, y de ahí yo creo que vieron, o sea, fue un primer, este, una muestra de a ver qué comportamiento vamos a tener, ¿no? En los hermanos, a ver qué es lo que dicen, vamos a tantearlos, ¿no? Y después vinieron así como que muchos cambios, ¿no? Como la supresión del informe de hora, lo de que van a resucitar, ¿no? El uso de la barba, el uso del pantalón, la autorización a... Este es el más reciente, ¿no? Para hablarle a los expulsados. Bueno, ¿qué ocurre con el testigo de Jehová? Mira, ocurre todo este tipo de situaciones, lo que es la disociación, la crisis de identidad, la negación del mecanismo de defensa. También ocurre un duelo por las anteriores creencias y el síndrome sectario. Pero para comprenderlo, ¿no? Necesitamos ver primero, pues, cómo funciona, pues, una corporación, que en este caso, Watchtower ha sido un corporativo, y esto yo creo que lo hemos entendido a través de los años, ¿no? Que los testigos de Jehová de Apién son los trabajadores, ¿no? Son como los peones, los que van a seguir en el primer frente, el testigo de a pie, y pues ya de ahí va todo el multinivel, ¿no? Que los ancianos, que los... Piramidal, ¿no? Sí, exactamente, todo el multinivel. Sí, la disociación es un episodio de desconexión, ¿sí? Entre lo que es la identidad, los pensamientos, las creencias y nuestras actitudes. Hasta de cuenta que es como un shock. De repente, ¡ah, caray! Y entonces, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existo? ¿No? Entonces, situaciones disociativas. Entonces, cuando te pegan así un cambio, ¿no? Es así de que, por ejemplo, ya puedes usar barba. ¿Cuántas personas no estuvieron censuradas? ¿No? ¿Cuántos fueron expulsados incluso por... O calificados o catalogados de rebeldes por esta situación, ¿no? Entonces, ahora que te dicen, ya puedes usar la barba, ¿no? O sea, créeme lo que a mí hasta me impresionó, el ver cómo en estos broadcastings aparecían los ungidos, ¿no? Así con su barba y todo, ¿no? Los líderes, sí, claro. ¿Y cuándo se hubiera visto eso, no? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué ocurre con el testigo de Jehová en relación a estos cambios, no? La crisis de identidad, que es de repente... Bueno, la crisis, la identidad es un sentimiento de pertenencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con nuestra parte cognitiva, afectiva, conductual. Entonces, ellos pierden identidad, ¿no? Porque ustedes dicen, oye, pues no, por ejemplo, no puedes festejar un cumpleaños. Te quitan identidad personal. Te quitan parte de tu autoconcepto. Eso te hace, si de por sí ya te hacía caer en una crisis de identidad, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la celebración de un cumpleaños, pues es un recordatorio, ¿no? Del por qué estás aquí, ¿no? De que también te celebren, de convivir, de compartir con tu familia, con tus amigos, de estar en unidad, ¿no? Entonces, ellos al decirte, está prohibido, ¿sí? La unidad de tu familia, ¿sí? Te quitan tú y el sentido de identidad personal. Eso de, no, no, yo no merezco, pues, un cumpleaños. Puede ser en otra época del año, ¿no? Partir un pastel. Pero no, 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 eso del cumpleaños, no. Pues el testigo de Jehová lo primero que va a hacer es negar. Es un mecanismo de defensa, la negación, que se ve, lo vemos mucho en el psicoanálisis, ¿no? Y negar la realidad, o sea, significa querer tener así como que estar tapado de ojos, ¿no? Y no ver, o sea, ver y al mismo tiempo, pues, no ver, o sea, decir, no, esto no. No, 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 ¿no? Le puedes decir, por ejemplo, oye, mira, oye, por ejemplo, pues, tú no celebras cumpleaños, pero ¿cómo sí celebras el aniversario de la boda? ¿No? Como tal, eso es un cumpleaños, ¿no? ¿Qué diferencia hay incluso en la palabra, no? Aniversario y cumpleaños. No, 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 no. Es que la palabra cumpleaños en la Biblia nos dice que hubo una muerte, hubieron cosas y a Jehová no le agrada, ¿no? Pero el aniversario, pues, sí, porque solamente es aniversario. O sea, hay una negación. Y primero hay ese mecanismo de defensa, ¿no? De negar la realidad. O sea, yo me he topado con ellos y les he presentado, ¿no? Lo que son las definiciones como tal, ¿no? Se las he explicado y lo primero es no, 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 no. Incluso un no anticipado, ¿sí? Y de ahí viene la disociación. Lo que sucede mucho aquí es que quiero hablarte de lo que son las políticas world friendly. Sí, que ellos, es decir, están realizando políticas que son amigables con el mundo. O sea, se están, antes eran así muy, muy estrictos, ¿no? Así como, por ejemplo, las, hoy en día las, las nuevas, los nuevos centros comerciales, por ejemplo, ya son pet friendly. Ya puedes llevar a tu mascota, ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues, ya con políticas world friendly, pues ya están más a la vanguardia, ¿no? Pero más en la congregación les hablan a los expulsados. Pues bueno, es una táctica, ¿sí? Es una estrategia, ¿sí? Para, para recuperar lo que ya se había perdido, ¿no? Entonces, pues imagínate, en la, en el psicoanálisis hablamos mucho sobre lo que es la susceptibilidad al rechazo y la búsqueda de aprobación, ¿no? Entonces, si yo soy susceptible al rechazo, es decir, me va a herir bastante el abandono, ¿sí? O el rechazo, ¿no? Que son heridas emocionales. Entonces llega, por ejemplo, mi mamá y me, me habla, o mi papá y así de, oye, hijo, por favor, regresa, que no sé qué. Uy, o sea, es, eso va a pegar exactamente en la herida emocional, ¿sí? Es como si a un sediento, ¿sí? Alguien que tiene mucha sed le comenzaras a dar agüita. Así, pero a traguitos, ¿sí? Así como que para que, no toda, no toda. O sea, sí, sí, tómale, pero, eh, 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 aquí está. Entonces, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, ¿no? Hasta que ocurra el objetivo de la recuperación de cartera vencida. Sí, es eso. Entonces, por eso es mucha hipocresía. O sea, pareciera que está bueno, pareciera que está bien, entrecomillado, pero la realidad es que es una estrategia corporativa. Qué inteligente, ¿no? Sí, sí, o sea, son, son estos cuates unos másters de lo que es el engaño, ¿eh? La manipulación. En la cúpula, ¿sí? Te aseguro, en la cúpula hay gente muy estudiada, ¿sí? En, seguramente en psicología, en comportamiento humano, pues, situaciones así, pues, más, pues, de otra... Profesionales. Sí, sí. Alguien que les dice y les dice esto a los cuerpos gubernamentales, mira, vamos a manejarlo así por esto y esto y... Hasta de marketing, ¿no? Porque ahorita las canciones han cambiado, ¿no? Antes era así como puro pianito, ¿no? Ajá. Y ahorita, pues, hay hasta cumbias, hay este... ¡Oh! 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 Sí. Porque la cúpula tiene ahí toda una estrategia increíble para jalar adeptos, mantenerlos y que retornen. Y seguramente, ¿sí? Te apuesto que sí han retornado. Sí. Sí. O al menos están como que en la duda. Mira, a ver, por ejemplo, aquí hay dos puntos interesantes. Lo que es el business innovation del modelo corporativo, que son los cambios en la cúpula, mediante políticas world-friendly. Entonces, en esta parte de lo que es business innovation, hablamos de que toda empresa tiene que actualizarse. Sí. La empresa que no se actualiza, prácticamente se queda en el pasado, se estanca y desaparece. Sí. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Olivetti? La compañía de las máquinas de escribir. Desapareció en 2011, ¿no? Pero, o sea, las últimas máquinas de escribir se vendieron en ese año. Y esa empresa estaba desde 1850 y tantos, ¿no? Que se fundó. Y en el 2011, pues, no se quisieron actualizar, no se quisieron innovar y se quedaron en máquinas de escribir. Por lo tanto, desaparecieron. Tratas de decir que si la organización no cambia, va a desaparecer. Sí, exactamente. Sí, entonces, business innovation es un modelo corporativo que se aplica en la mayor parte de las empresas. Ve, por ejemplo, ahorita hay tabletas, ¿no? ¿Quién utiliza de esos celulares así como tabiques, los de teclitas? No, ya hay tabletas, ¿no? Ya bienvenido al nuevo mundo, ¿no? A la nueva era. Entonces, pues, ahí ese es el punto, ¿no? Y lo que es el KPI y el OKR de un modelo franquiciatario. Sí, un KPI y un OKR. Bueno, KPI significa, por sus palabras en inglés, K-Performance Indicator. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Indicador de rendimiento. Y el indicador de rendimiento, pues, es una actividad, ¿no? Así como que a grandes rasgos que realizan en un puesto, ya sea operativo, de mando medio o general, ¿no? Que va a ser clave para ganancias, para que la empresa tenga esas entradas, para esas ganancias, ¿vale? Y los OKR son objetivos y resultados clave, ¿sí? Entonces, pues, mira, KPIs, ¿no? KPIs, este, se puede ver, por ejemplo, asistencia a las reuniones. Es un ejemplo de KPI, ¿no? Porque esa es la parte de cómo te van a medir, ¿no? Dos, la cantidad de donaciones, ¿sí? Ya ahorita, creo que hasta les piden una cuota, ¿no? Mensual, algo así, de que tienen que ya cubrir, que tienen que vender atalayas o colocar revistas, ¿no? Las horas, antes eso era un KPIs, ¿no? Pero ya, en vez de KPIs, ya se convirtió en una estrategia más de recuperación que KPIs. Porque vieron que eso ya no le servía. ¿No? Número tres, KPIs, número tres, número de estudios bíblicos, ¿sí? Porque tienes que dar los estudios, ¿no? Tienes que jalar gente, ¿no? Tienes que hacer algo, porque si no, te pueden considerar como tibio, ¿no? Te pueden considerar como, pues, alguien que está con conducta relajada, ¿no? Todo eso. Entonces, actualmente esos son los... Y, bueno, como no estoy muy adentrado, tal vez, en esa parte, yo puedo identificar estos KPIs. O sea, tienen que ver, ¿sí? Los ancianos tienen que ver que el testigo de Jehová de a pie tenga un rendimiento, ¿sí? Lo tienen que ver en la congregación, lo tienen que ver vendiendo, lo tienen que ver haciendo esto y aquello, ¿no? Seguramente hasta debe de haber un número con el que hablen de expulsados, qué sé yo, ¿no? A lo mejor después lo implementan, ¿sí? Pero la asistencia, la conmemoración, ¿no? Todo eso son KPIs, son cosas medibles. Entonces, mira, OKR, ¿no? Que son los objetivos y resultados clave, ¿sí? Sí, te voy a poner aquí citar cuatro objetivos, ¿no? O un objetivo siempre va a derivar en un resultado clave. Ese es el OKR. Entonces, si yo cumplo el objetivo, ¿sí? Voy a tener un resultado clave que me va a ayudar a ir hacia arriba, ¿sí? A tener esta parte de rentabilidad, ¿no? Entonces, mira, un OKR, primero OKR, ¿sí? Objetivo, aumentar la participación masculina mediante el uso de la barba a decisión personal entrenada por la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos hombres decían, ay, es que, oye, me critican, ¿no? Por mi barba, pero pues a mí me gusta mi barba. Ah, yo ni voy, ¿no? Entonces, mucho tiempo fue así. Y, pues, bueno, quienes se adecuaron, pues lo hicieron por la coacción, por la persuasión, ¿no? Pero ahora es, órale, ¿no? Ya puedes como que ser tú mismo, ¿no? Así como que te damos tantita de tu identidad, o sea, de toda la identidad que ya te perdimos, te damos aquí una gotita, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ¿cuál es el resultado clave? Cohesión grupal, ¿sí? Y familiar para beneficio de la organización, ¿sí? Abatiendo, pues, barreras culturales, abatiendo la desmotivación, ¿sí? Ese es el resultado clave que ellos van a obtener, ¿sí? Ese es el OKR, un OKR. Segundo OKR, ¿sí? Objetivo, evitar la deserción de adeptos de las congregaciones mediante la eliminación del informe mensual de horas en el precursorado. Resultado, ¿sí? Mejor motivación para predicar, ¿no? Rompimiento de límites para quien le gusta predicar, teniendo un impacto en las audiencias. Por ejemplo, hay personas que no les gusta predicar del todo, ¿eh? Que dicen, no, es que sabes que tengo trabajo, tengo una familia que mantener, o sea, ¿cómo voy a ir, no? Les da pena. Ajá. O les da pena, efectivamente, ¿no? Y todos conocemos a un testigo fanático que, uf, con cualquier cosita, ¿sí? Cualquier tema que le toques, ¿no? Le tocas el tema de un vaso de agua, ah, ya te saca Corintios, ya te saca Isaías, ya te saca... O sea, híjole, está ahí, o sea, imagínate para... Tienen esta parte de que les encanta predicar. No, es una ganancia, ¿eh? Es un punto clave porque los tienen, ¿no? Y ellos dicen, ay, mira, ya no hay límite de horas, entonces, pues, voy a predicar así, de forma libre. Eso le conviene al cuerpo gobernante. Y también le conviene motivar, así, a quienes no le guste tanto, ¿no? Puedes decir, bueno, puedes predicar a lo mejor, pues, si en tu trabajo, ¿no? Van a festejar un cumpleaños, pues, ya les das una explicación y pues ya eso te cuenta como predicación, ¿no? Y ya les hacen creer que son espirituales. Entonces, pues, bueno, objetivo. Ahí va un tercer OKR. Evitar la deserción de adeptos de las congregaciones. Ok, ese ya lo mencioné, perdón. Sí. Dejar de ser objeto de críticas de los gobiernos mediante la implementación de políticas world-friendly, sí, sí, como el uso de barba, el pantalón, pulsados, re hacer el resultado clave aquí, la disminución de críticas de la opinión pública. Ellos ya van, quieren dejar de estar en el ojo del huracán. Así como la universalización y el camuflaje, sí, para con el resto de las religiones. Ya nos vamos a parecer a tal, ya no va a haber así como tal un distintivo, ¿no?, este, sino que, pues, ya nos vamos a ir escondiendo y ya vamos a dejar de ser, pues, el objeto de la opinión pública, ¿no? Incluso esto del carrito es muy probable que desaparezca y ya, como lo has mencionado en algunos de los videos que he visto, pues, este, se vuelve en una telesecta. Pues, mira, esto no lo sabe el testigo de Jehová Adepto. No lo va a saber, pero para nada. No va, no sabe que está siendo medido, ¿sí?, por medio de KPI, que tiene un rendimiento, ¿sí?, que tiene, que él como persona tiene un, es un objetivo y un resultado clave, ¿no? Entonces, pues, ellos no lo saben, ¿no? Y por eso les conviene mucho que no estudien, que no, que no vayan a la universidad, que no, o sea, nada, que tengan trabajitos así como que, pues, muy sencillos, ¿no?, oficios, que no les lleven mucho tiempo. Sí, es por eso, o sea, entonces ellos están en la parte inconsciente, toda una frase que dijera Robert Weyman, que dice, a la luz del conocimiento, los espectros mueren. Entonces, es lo que ha sucedido con varios ex testigos de Jehová, ¿no?, que han despertado, ¿no?, que se han dado cuenta, que han visto y que dicen, oye, ¿sabes qué?, yo sí tengo un pensamiento crítico, ¿no? Yo ya me doy cuenta que esto no, ¿no? Y entonces, pues, bueno, por eso viene ahorita este cambio, ¿no?, esta nueva luz, háblale al expulsado, ¿no?, háblale a... y los reciben y, pues, guau, es un bombardeo amoroso, ¿eh? Utilizan, utilizan a los testigos actuales. Bueno, existe solución a esta sintomatología, a todo lo que es la disociación, lo que es el duelo, lo que es la negación, el síndrome sectario, ¿no?, todo eso, pues, realmente existirá una solución, para eso sí, sí existe, sí existe, pero es muy, como te decía, es muy difícil que un testigo de Jehová acuda a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos todos lo quieren, este... solucionar. Dejárselo en las manos de Jehová. Ándale, sí. Jehová es su mejor psicólogo. El despertar de un testigo de Jehová es muy complicado, o sea, es doloroso, ¿no? Entonces, de ahí, pues, es ir a terapia, ¿no? Y, bueno, con los nuevos conocimientos que puede adquirir en la universidad oyendo a terapia, todavía va con ese chip, ¿no?, así de, no, pero yo traigo la verdad, ¿no? Yo soy esto y aquello, ¿no? Y así, pues, sí, o sea, desprogramar es, híjole, una cosa que también llega a ser... Tantar, Sí, sí, así es. Entonces, bueno, de mediano a largo plazo porque ellos necesitan caer en este principio de realidad, ¿no?, donde fueron, bueno, de acuerdo a lo que es el síndrome sectario, ¿no?, el, este, el, se caracteriza también por el terrorismo psicológico, ¿no?, por la manipulación, por la dependencia, ¿no?, y por la, lo que es la, la debilidad del, de lo que es el carácter, ¿no?, la influenciabilidad, es lo que comentara este psicólogo que, que mencioné al principio, como el síndrome de, de, ¿no?, entonces, pues, en esa, en ese síndrome, pues, imagínate, o sea, hay terror, terror de que me dejen de hablar, ¿no?, dependencia, ah, tengo que, pues, si vivo con mis padres y son testigos de Jehová, pues, híjole, pues bueno, pues ya animó, ¿no?, por eso que hay tanto pimo, ¿no?, y la debilidad del carácter, porque no existe firmeza, no existe límites, no existe autoestima, y no existe identidad, ¿no?, entonces, hay una crisis completa de eso, todo es, se puede traducir al miedo, ¿sí?, y entonces, pues a la hora de querer salir, pues no puede salir, o sea, yo he visto muchos comentarios de varios videos de activistas, donde se encuentran atrapados, ¿no?, tienen este sentimiento así de que no quiero perder a mi familia, pues, ahí me encuentro atrapado, ¿sí?, y esa es parte de lo que es síndrome sectario, ¿no?, que también se va a venir acompañado de depresión, de ansiedad, ¿no?, que esos sí como tal ya son trastornos de, tanto del estado de ánimo, como también pueden desarrollar trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno dependiente de la personalidad, ¿sí?, ese como tal, ya, ya tienen las características de afectar al individuo a nivel personal, a nivel pareja, a nivel familiar, a nivel social, ¿sí?, sí, sí, así es, entonces, de los que, de los trastornos que se pueden desarrollar, son esos, el trastorno dependiente. Ahora entiendo por qué también tantos problemas en las familias, testigos de Jehová, ¿no? Sí, sí, así es, así es totalmente, y bueno, pues, hay muchos que, quienes son así muy, muy de izquierda, ¿no?, este, testigos que les gusta predicar y todo eso, también ellos está, en ellos está la ansiedad, también está el miedo, y de ahí va a derivar el trastorno obsesivo compulsivo, que no es otra cosa más que el perfeccionismo, el orden y el control, ¿sí?, ese, ese patrón, ¿no?, entonces va a decir, ya viene el majedón, ya viene el majedón, ¿no?, estamos hablando de puras, si te das cuenta, sentimientos negativos, ¿no?, emociones negativas, pero, ellos dicen adorar a Dios feliz, y ellos dicen soy feliz, pero es una mentira, entonces, cuando dicen soy feliz, porque psicológicamente, y estudiando bien al testigo de Jehová, refleja tantos sentimientos negativos, no puedes decir soy feliz. Sí, sobre todo que ellos lo ocultan acá, ¿eh?, o sea, muchos se lo guardan, yo he visto muchos, o sea, varios testigos de Jehová, que están enfermos, o sea, que todos sus emociones, la somatizan, ¿no?, entonces, que ya se enfermaron del apéndice, ¿no?, que ya están, este, del, de la presión, ¿no?, que ya les dio diabetes, que pues ahorita están, este, con problemas del, de circulación, etcétera, ¿no?, o que están con la gripa, la gripa, la gripa, pero sí, cuando el, el alma no llora, es el cuerpo el que llora, ya lo dijera por ahí, Jung, ¿no?, y sí, o sea, esto quiere decir que tienes que expresar, que tienes que sacar, ¿no?, el cómo te sientes, o sea, pero para un testigo de Jehová, sí, imposé hacer eso, ¿no?, por eso ahorita ya les, sí, por eso ahorita ya les soltaron tantito, así como que la correa, ¿sí?, para que, ah, para que recuperen tantita identidad, ¿no?, les dan así como que tantita agua a los sedientos, ¿no?, para que no se salgan, ¿no?, porque, pues, ve, o sea, la sangre de ahorita de la organización, son todos los testigos de Jehová activos, entonces, pero hablamos de una empresa que es ganar-ganar, ¿no?, por ejemplo, si yo trabajo, pues yo, si tengo una relación subordinada de trabajo, voy a recibir un sueldo, ¿no?, como tal, y pues, pero yo también voy a dar un esfuerzo, ¿sí?, y qué sucede con el testigo de Jehová, pues, o sea, es la única empresa donde, pues, él no gana, ¿no?, él es trabajador, y lo único que gana es un alimento espiritual, que va a caducar después de mucho tiempo, ¿no?, y se va a tener que conformar con otro alimento espiritual, y así sucesivamente, ¿no?, él va a estar, el testigo de Jehová vive triste, ¿sí?, vive muy desmotivado, desanimado, ¿sí?, con un pensamiento nihilista, ¿sí?, un pensamiento muy pesimista, ¿no?, de que, híjoles, que ya va a venir el Armagedón, no, ¿para qué me compro un carro?, va a venir el Armagedón, ¿no?, ay, ¿para qué esto Dios?, no, pues, es que eso me va a hacer soberbio, no, no, es que ya son tiempos finales, ¿no?, y ocurre una desgracia, ¿no?, ocurre una guerra, por ejemplo, y es, ay, ya son tiempos finales, ¿ya viste?, ¿no?, o sea, todo eso refuerza y retornada, ¿sí?, y su tristeza, ¿no?, también va en aumento, ¿no?, su autoestima también, este, pues es, no, yo ya no quiero, yo no soy capaz, yo no voy a hacer nada, ¿no?, entonces, pues, llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que los testigos de Jehová van mucho al comunismo, ¿es cierto?, ¿y por qué al comunismo?, porque, porque no se les deja que se desarrollen, ¿no?, que crezcan, que vivan en lo mínimo, entonces, todo eso, pues va a ser, claro, que va muy orientado al comunismo, ¿no?, la Agenda 2030, que te dice, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, ¿sí?, así es, entonces, pues ve, o sea, esta empresa, todas sus reuniones, en el Salón de la Bona, son reuniones de negocios, todos, ahí se maneja dinero, se manejan indicadores clave, ¿no?, y al final, híjole, hermanos, ¿qué creen?, este, tiene que haber una resolución, ¿sí?, y hay un déficit, ¿no?, entonces, el déficit, pues, está, que te están diciendo ahí, que tu, tu rendimiento no es el adecuado, ¿eh?, por lo tanto, pues, tu, tu castigo, te toca, este, pagar de tu bolsillo, ¿cómo?, quién sabe, pero tienes que compensar el déficit, tantas cosas, que, que están pasando, ¿no?, y, sí, y que ahora se cuestionan más, gracias a estos nuevos cambios, ¿no?, sí, entonces, sí, sí, entonces, ve como, eh, tenemos un funcionamiento corporativo, que es, solamente él, es el ganador, y el perdedor, es el testigo de Jehová, el testigo de Jehová, sufre, todas las consecuencias psicológicas, ¿sí?, había así por haber, y acá el modelo corporativo, pues, vienen todas las ganancias, ¿no?, te digo, hay gente ahí, muy preparada en la cúpula, muy inteligente, que sabe de procesos, que sabe de marketing, que sabe de derecho, que sabe de un montón de cosas, ¿sí?, y aquí tiene a la aborregada, que no sabe nada, ¿no?, entonces, los tiene súper, súper, como zombies, ¿no?, y ellos, pues, felices, ¿no?, por eso, si tú eres un testigo de Jehová, el que está, escuchando este video, o un ex testigo, y todavía, siente que tiene secuelas, del chip, Vota W, aquí está, el licenciado, Eric Escandón, experto, en la salud mental, y, él, te puede ayudar, una consulta, ya habla con él, donde podemos, eh, contactarte, Eric, ¿quieres dejar alguna red social? Sí, sí, mira, en Facebook, estamos como enlace emocional, sí, y, este, y, también en Instagram, estamos ahí como enlace emocional, y nuestra página es, www.enlace-medio, emocional.com Ok, ahí lo tienen amigos, no hay excusas, ojalá, yo creo, yo siento que esto va a ayudar mucho, a, a la conciencia del testigo de Jehová, a que se pregunten, ¿dónde está parado?, y, de verdad, si te cuestionas eso, testigo de Jehová, ya es el primer paso, ¿no?, ya es el primer paso, el que tú estés viendo este video también, es un primer paso, y, pues, Eric, ahora sí que, no sé, a modo de conclusión, agradeciendo tu valioso tiempo, pues, son cosas, que tienen que pasar, y van a seguir pasando cambios, ¿no?, y, y son cosas, no sé, cuál es tu conclusión final, a, 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 a que tú no perteneciste a esta religión, pero que la estás estudiando, y tienes amigos ahí, ¿qué pasa por tu mente?, ¿qué, qué crees que vaya a pasar?, no sé qué conclusión, nos tienes. Híjole, sí, pues mira, a mí me preocupa, realmente, es por eso que, pues, me he dedicado mucho a estudiar esta parte, desde la psicología forense, ¿no?, y, y lo que es, este, la psicología de las masas, la psicología social, tengo ahí varios, este, títulos, ¿no?, también, de, por ejemplo, este libro, ¿no?, que se llama El terrible poder de las sectas, está muy bueno, sí, si lo pueden comprar, puede estar ahí en Amazon, o en este, o en Mercado Libre, lo pueden encontrar, ¿no?, y bueno, a mí me preocupa mucho eso, porque mira, es un mal, que ahí va a estar siempre, o sea, siempre va a haber ese tipo de gente, que no concuerde, que no quiera ver, ¿no?, pero, pues al menos en, en las personas que he visto, ¿no?, en amigos, en, en familia, que también es así, me preocupa su salud mental, y también su salud física, porque yo los veo que se enferman demasiado, yo creo que va a haber más cambios, ¿eh?, esto de los cumpleaños, ¿no?, seguramente, las navidades, ¿no?, los, el día de las madres, qué sé yo, o sea, pero, transfusiones de sangre, sí, 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 que ya, que se han, este, permitido a fracciones, ¿no?, ahora van a ser así como que totalmente, a conciencia, sí, sí, a conciencia entrenada por la Biblia, ¿no?, entonces, pues, pues mira, sí me preocupa, pero, pues bueno, hasta ahí, yo creo que, poniendo nuestra contribución, poniendo nuestro granito de arena, es como vamos a generar esa conciencia, ese cambio, ¿no?, si alguien quiere tener esa libertad de culto, ¿no?, de creer en lo que quiera, pues adelante, ¿no?, que es testigo de Jehová, que es mormón, que es adventista, que es lo que sea, pues bueno, adelante, sí, pero sí, yo les invitaría que tomaran muy en cuenta, sí, que, o sea, qué consecuencias trae meterse a una religión, ¿no?, principalmente en estas que son de corte norteamericano, ¿no?, porque los norteamericanos, o sea, como también Herbalife, es este, una cosa increíble, yo también asistí ahí a sus asambleas, se parecen mucho, Haciel, curiosamente es, digo, increíble, parece. Cortados por la misma tijera. Sí, o sea, doy los titanes, ¿eh?, los mormones, híjole, que ni se diga, ¿no?, entonces, que investiguen, que analicen, que, que vean, que cuestionen, ¿no?, que no se queden únicamente con, pues con lo que les dice, alguien, ¿no?, con, que si los convence, que si es por coerción, que si es por obligación, etcétera, no, 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 que lo cuestionen bastante, ¿no?, y si hay oportunidad de acudir con un profesional de la salud mental, que lo hagan, ¿sí?, ¿con quién?, pues con quien sea realmente, ¿no?, te digo, no hay, no hay muchos colegas, yo no he conocido colegas que se estén especializando, o que estén estudiando al menos esta parte, ¿no?, de lo que son las sectas, entonces yo, ahorita que, bueno, el año pasado, ya cumplí un año que fuimos ahí a la, a lo que fue la protesta, y las evaluaciones psicométricas me llamaron muchísimo la atención, o sea, dije, ¿cómo es posible que exista tanta depresión, ¿no?, que exista tanta ansiedad, tan mala percepción de, híjole, o sea, el daño psicológico, ¿no?, y es algo que, pues no se ve, o sea, que es así como que, ah, muy, algo muy equis, ¿no?, y cualquiera dice, ay, pues artículo 24 de la Constitución, yo puedo creer en lo que yo quiero, y bueno, sí, pero, pues, ¿a qué costo?, ¿no?, hay que tener cuidado, mucho cuidado, esa es la conclusión. Increíble sacudida mental que nos has dado el día de hoy, Erick Escamión, y bueno, ahí vamos a dejar sus redes sociales, amigos y amigas, por si alguien quiere contactarse con él, tener una consulta, ahí va a tener un precio especial por destruyendo algoritmos, ¿a qué? ¿Quién sabe? Claro que sí. Pero bueno, claro que sí sí lo podemos hacer, Sí. Ok, pues ahí lo tienen amigos, excusas, pretextos, no hay. Te agradezco muchísimo, de verdad, Erick, por esto, ojalá no sea la última vez, y conforme pasen cosas, pues a ver qué otro día, tal vez en un en vivo, pueda resolver muchas dudas, que tal vez la gente se está preguntando. Sí, así es, estaría muy bien, esa parte también es, este, para que la podamos, este, considerar, porque díjole, es tanta información, que no alcanza el tiempo, Gaciel, no quería explicar el síndrome EDT, de aquí, del síndrome postsectario, porque existe un síndrome sectario, y un síndrome postsectario, ¿no? Entonces, pues, después de, sí, exactamente, exactamente. sí, 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 no, yo lo he visto, o sea, se refleja a veces eso, ¿no? Sí. Porque todavía queda aquí el chip, ¿no? Sí, tanta información que, eso es un buen tema, buen tema para otro video, híjole, está buenísimo ese tema, ¿no? Sí, así es, vale. Pero sí, vamos a hacer el en vivo, este, y resolver todas las dudas, con mucho gusto, y con todo el corazón aquí, a un servidor y un amigo. Perfecto, pues ustedes deciden, queridos amigos y amigas, un en vivo con el psicólogo Erick Escandón, lo podemos saber por medio de sus comentarios, sus likes. Muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima Erick, hasta luego. Sí, hasta luego. Perfecto. Perfecto.